Yo quiero que lo quieras tú, iré dando vueltas, vueltas, vueltas y vueltas Y la quina hasta el cielo, iré dando vueltas, vueltas, vueltas y vueltas La pasada super bien Como dice el caño, el miolo Y queremos escuchar el gris muy bonito de Guamantia. Y esas palmas. Brinca como los codonicos en el campo. Brinca como el chapulí. Brinca, brinca. Brinca como el cancuflo en el prado. Brinca en el tricolí. Y brinca dando vueltas, vueltas, vueltas y vueltas. Gira, gira hasta 100. Y brinca dando vueltas, vueltas, vueltas y vueltas. La pasada super bien. Brinca, 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 brinca. Y ahora tenemos un cariño. Todo lo que vamos a hacer. Vamos a brincar hasta arriba. Vamos a ver el tenis. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Brinca, 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 brinca. Brinca, 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 brinca. Nada te va a detener. Brinca, 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 brinca. Brinca, 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 brinca. Son horas y señores. Brinca, 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 brinca. Muy buena noche. Sean ustedes bienvenidos. ¡Ya llegaron los deslambados! ¡Bien! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Más fuerte! ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Saben qué? Les voy a dar un regalo. A ver, pasame un regalo, un regalo. Esta gorra destrapada se la voy a dar al niño que brille, clanta y salga al ritmo de mezcla. ¡Destrapado! ¡Y que suena! ¿Quién quiere la gorra? ¡Bien! ¡Trépare, trepare! ¡Ven! 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 ¡Bien! Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas es cercano. Tanto así que te guardo tu sabor pero a ti llevas también un sabor a mí. ¡Ven! 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 Sin dejar a mi tristeza, en tu vivir, vas a dejar para pasarte. Y con ventana también hay un delito, vas a tener ya un sabor a mí. ¿Qué dice? ¡Ven! ¡Ven, ten, ten.. ¡Ven! ¡Ven! 물, señor, ¡y en tu vivir, como a mi! ¡La boca llenará su sabor a mí! ¡Y a ver a ver a quién se le regalo! ¿Quién quiere la gorra? ¡Y que la quiere! ¡Gracias por ver el video!